Y sigue el ritmo, y sigue la alegría Junto a la nueva terranchera de Guita Molina Y Alejandrito compadre, ese compadre Se me metió tu amor, tan de repente Me tienes atrapado, sin salida Porque te estoy amando, simplemente Como jamás te amaron, como jamás te amaron en la vida Que tiene tu mirar, tu forma de besar Que me ha embrujado Porque en ningún lugar, he sido tan feliz Como a tu lado Porque te llevo amor, de mis amores Como puñac clavado, como puñac clavado En mi alma Que tienes tu mirar, tu forma de besar Que me he embrujado Porque en ningún lugar, yo he sido tan feliz Como a tu lado Porque te llevo amor, de mis amores Como puñac clavado, como puñac clavado En mi alma Y sigue el ritmo Y sigue la cumbia Báilalo, báilalo, báilalo Con cariño y sentimiento A mí ya no me importan Tus razones Tus razones Tampoco si me quieres, o me engañas Porque te llevo amor, de mis amores Como puñac clavado, como puñac clavado En mis entrañas Que tienes tu mirar, tu forma de besar Que me ha embrujado Porque en ningún lugar, yo he sido tan feliz Como a tu lado Porque te estoy amando, simplemente Como jamás te amaron, como jamás te amaron En la vida Que tienes tu mirar, tu forma de besar Que me ha embrujado Porque en ningún lugar, yo he sido tan feliz Como a tu lado Porque te llevo amor, de mis amores Como puñac clavado, como puñac clavado En mi alma Con esto lo damos compadre Ahí le dejamos este ritmo Para que lo bailen y lo pasen Y como lo baila Nuestro amigo Partito de Show Báilalo compadre ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!